Hola, hoy os traigo una variedad de arroz que también me encanta. Hoy vamos a preparar un arroz a banda y para hacerlo necesitaremos marisco, podéis utilizar el que queráis, yo voy a utilizar unas gambas y unos calamares. También necesitaremos un arroz redondo o arroz bomba, fumet o caldo de pescado, por aquí arriba os dejo una receta para preparar un caldo rápido y barato. También le pondremos un poco de tomate natural triturado, aceite, pimentón dulce, ajos, unas hebras de azafrán y sal. Lo primero que haremos será calentar una paella y ponerle un poco de aceite. Ahora le añadimos el marisco que ya tendremos limpio. Yo he troceado los calamares y las gambas las he pelado. Cuando ya lo tengamos rehogado vamos a ponerle el ajo que tendremos muy picado. También le ponemos el tomate y vamos a dejar que se rehogue unos minutos. Ahora vamos a ponerle las hebras de azafrán, vamos a tostarlas, tener cuidado de que no se quemen. En seguida le ponemos el pimentón y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tostarlo un poquito pero con cuidado de que no se queme. Y ahora le añadimos el arroz y vamos a dejar que se rehogue todo junto para que el arroz absorba todos los sabores. Ahora le añadimos el caldo y vamos a dejar que cueza a fuego fuerte durante 10 minutos. Pasado este tiempo bajamos el fuego y dejamos que siga cociendo unos 10 minutos más. Y ya lo tendremos listo, ahora vamos a dejar que repose unos minutos antes de servir. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.